¿Qué es la tecnología? Porque a veces en algunas compañías ya no hay ciertamente. Ya no existen, quedan solos ellos y tienen que manejar, de hecho mi jefe estaba solo, así como que ya cuando me hizo la propuesta de que me pasara con el día asistente, como que ya decía ya. Y le regresó al alma, al cuerpo. Sí, sí es necesario. Entonces sí es complicado para ellos. Y sobre todo entre más nivel tenga el jefe, pues más responsabilidad, más operación y ustedes acaban siendo operadoras, más allá de lo elemental. Incluso a veces les tienes que enseñar, oye, ¿cómo se manda esto? Tengo un archivo, ¿cómo lo mandas? Y luego me hagan y me dicen, sí. A veces de repente a mí me fallan, ¿no? Pero pues tratamos de ayudarlo lo más que se pueda. Aprende juntos. Porque aprendes tú de él y él aprende de ti. Porque ahorita, por ejemplo, con la tecnología, mucha gente no acepta la tecnología, todavía como que quieren estar a la antigüita y no quieren, no quieren aprender, no quieren avanzar. Entonces también es algo. Pero cuesta trabajo de acuerdo a la generación, es la verdad. Las nuevas generaciones nacen con el chip ya incluido, ¿no? Sí, pero sí. Sí hay quienes se rehusan a la tecnología y cuesta un poquito de trabajo con algunas gentes que están ahí como estacionadas, ¿no? Estacionadas en el pasado y dicen, mira, es que es mucho más fácil, ¿no? Es que no. Y ya cuando lo aprenden, pues quedan fascinadas, ¿no? O sea, porque dicen, no, si tenías razón. Entonces es que hay que estar como vigente, ¿no? A ver, y en cuanto a idiomas les ha pasado algo, es decir, estudiaron inglés o no necesariamente te lo piden, digo, que sería algo básico, pero pues ahora ya está chino, ¿no? Bueno, aquí no fue necesario. ¿Aquí no hablan en chino? No, en chino, ni inglés. No, realmente yo en mi área, pues no lo practico ni lo necesitamos realmente, o sea, es muy, pero muy poquito. Y realmente ni se necesita. O sea, cuando yo entré, le dije, oye, pero no tiene que ser bilingüe, entonces, no, dice, es en español y no necesitas el inglés. Ah, ok. Sí, sí, lo he llegado a usar. Sí, sí. Sí, bien. No, pues sucede, bueno, que también es una magia, porque también ya puedes traducir incluso en la computadora. Ah, sí, eso sí te ayuda bastante. Te ayuda bastante a traducir y dices, ay. Oigan, ¿y alguna anécdota que les haya pasado? No, no en estos jefes, sino en otros trabajos, vamos a decir, en otros trabajos. Una anécdota curiosa que te haya pasado. Digo, yo entiendo que tú tienes poco aquí, pero bueno, en tu trabajo en general. Pues en el trabajo en general. Ok, digas, híjole, ahí sí, celoso de mi vida. ¿Alguno sí te voy a entender? Yo sí. A ver, ¿cuál sería por allá? Bueno, en la disquera, en Orfeón, había un grupo que se llamaba Los Canarios del Norte. Sí, entonces le comentó a uno de mis jefes, le hablan Los Pájaros del Norte. Yo decía que era por ahí, ¿no? Que volaban. Y otro. O con cepillín, que bueno, a mí me tocó el cepillín cuando era niña. Y entonces cuando lo veo entrar, lo veo sin maquillaje y todo, yo, ay, ¿y cómo le pregunto? Porque no me acordaba de su nombre. ¿Qué le pasó? Y cómo está, y ya, bien, gracias, permítame un segundo. Y yo, ¿cómo le digo? Y le marco a mi jefe, le digo, ¿lo buscas cepillín? ¿No? Pero me dio mucha pena porque no quería tampoco preguntarle su nombre tan famoso. Y decirle cepillín cuando no trae máscara, obviamente, claro. ¿A ti, Sandra? Realmente no, pero así como a ella, ¿no? Que se les olvida el nombre en ese momento. Dices, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y lo tenía yo enfrente y nos, ¿cómo decirle? Y dije, ay, tal vez me convirtió. ¿Cómo se llama? Se me olvidó, así se me borró la mente total. Y dije, ay, dije, ¿cómo puede ser posible que se me olvide el nombre? Y digo, lo estoy viendo y no me acordaba, no me salía el nombre, vaya. Sí, sí. Sí, cosas que dices, híjole, no. Oye, y por ejemplo, también hasta el vestuario, porque también eso es una comunicación corporal, ¿no? Entonces, también, pues, tienes que estar muy bien arreglada siempre, ¿eh? Digo, parece que no, pero producción también un poco, ¿no? Para la secretaria. Ahí, ¿cómo se sienten? ¿Las han dejado con libertad? ¿O dependiendo del puesto te vas cambiando el look? ¿O cómo ven? Tú, a ver. Pues, podríamos decir que aquí nos dan la libertad, ¿no? Y lo que haces, obviamente te ubicas y dices, estoy en un área donde debo tener cierta presentación. Y procuramos, procuramos vestirnos de acuerdo a, ¿no? De acuerdo. Por acá tú. Siempre arregladísimas. Sí, siempre he sido yo, me encanta de lucha y de todo, pero sí, nunca me ha dicho mi jefe, ay, vienes, este, fachuda. O traigo a camole o cosas. O la media rota. Tremente, el peinado, luego dices, ¿qué no te peinaste? Y de repente, no, y aparte es muy bromista. Conociéndolo me queda aquí. Sí, muy bromista, pero bien, 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 luego los hace reír y todo, ¿no? Ese es el punto, ¿no? De que luego los jefes son simpáticos algunos y sí, sí, se ponen a platicar. Sí, no, sin ningún problema. Pues muy bonita que te ves, pues que te van a decir qué pero, ¿verdad? Hay que estar siempre, ¿no? Siempre, siempre. Siempre muy arreglada. Muy bien. Oye, pues yo las felicito mucho y la verdad que a nombre de todas las secretarias, asistentes, todólogas, porque yo les diría son todólogas, pues felicitarlas mucho. Qué maravilla que podamos precisamente en una sala de juntas de Grupo Fórmula tener esta plática y compartir estas experiencias y decirles que son fundamentales. Yo sí creo en la parte humana, más allá de la tecnología, es importantísimo el apoyo, incluso hasta emocional. Digo, a veces el jefe anda de capa caída, pues tampoco siempre, están vivos, ¿no? No son de peluche. Claro. ¿Te ha tocado algún día echarle así alguna palmadita, algún comentario que digas, híjole, a ver si no se enoja, pero que lo has hecho por allá? Sí, sí, sí. ¿De ánimo de...? Sí, cómo no, sí, sí, bastante. Mira, yo tengo 20 años con él. Ah, fíjate. No, ya se conoce nada más de voltearse a ver, ¿verdad? Sí, y asisto a otras dos personas. Sí. Entonces, sí, con cada uno de ellos sí tengo mucho cariño y hay momentos. Porque se hace una relación, digo, no nada más la secretaria, pues la ves todos los días, pasas más tiempo con ella que en tu casa. Y también te duelen cosas que llegan a pasar, ¿no? Sí, por supuesto. Finalmente, imagínate todo el tiempo que pasamos con ellos. Sí, sí. Pasamos muchísimo tiempo. Muchas horas. No, muchas horas. Cuando me dicen, oye, tu jefe está muy enojado, anda de malas, le digo. ¿Con qué? Mi jefe le digo, no, está presionado. Tiene muchos pendientes, está presionado. Claro. Y de veras que mi jefe es muy difícil que lo vean enojado. Sí, 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 sí. ¿Con otro lado? Muy equilibrado. Pero es que hay de todo, ¿no? Y luego cuando estás tan cerca escuchas al que grita, escuchas al que nunca habla, escuchas a todo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo también luego lo veo que llega muy acelerado él y sí, habla fuerte y empieza a enojarse y yo ya lo conozco, tranquila. Y sus compañeras, sí, ellas sí se ponen nerviosas. Dice, ¿sabes qué? Viene enojado, me va a decir, no sé qué. Digo, no, tú tranquila. Sí, sí, sí. O sea, me digo, hasta me dicen a mí, ¿no? Seguramente tú ya lo conoces. Le digo, sí, le digo, por eso yo, mira, tranquila. Digo, si se enoja, pues, ni modo. Pues sí, sí, ya lo conoces, pues. Ya lo conoces. Ni modo. O sea, es que no se le baja. Sí, no se le baja y sí. Le da su espacio también, ¿no? También y de ratito. Y de ratito ya se le olvidó, ya no. Sí. Te digo que hasta psicólogas son chihuahua, no inventes. Oigan, qué bonita labor. Las felicito mucho a las tres, tanto a ti, Sandita, que te quiero mucho, que te ando dando mucha lata luego muy seguido. Y a Irita Rodríguez y a Guadalupe Torres. Y bueno, pues, qué placer haber hecho esta entrevista aquí con nuestras compañeritas de Grupo Fórmula. Y bueno, pues, un mensajito que le quieran decir a alguien que se quiera dedicar a esto. ¿Qué le dirías a ti que te ha dejado? ¿Estás contenta, satisfecha? Sí, muy contenta. La verdad es que es una labor muy padre el ser secretaria de un alto ejecutivo y la verdad, pues, muy padre. ¿Te sientes orgullosa? Sí, me siento orgullosa y me siento muy a gusto estar aquí también. La verdad, pues, he tenido otra experiencia diferente porque, digo, yo en la otra empresa era totalmente diferente. Y bueno, ahorita conocí nuevas cosas muy padres de televisión, de radio, que no conocía. Sí, sí. Pero es muy padre, es muy padre la labor y estás contenta. Pues, felicidad a todas las chicas que son secretarias, asistentes, todólogas, como dice aquí que habla. Sí, sí. Pero muy bien, muy bien, muy contenta. ¿Tú y Adirita? Yo también estoy muy contenta y muy agradecida. Y qué más te puedo decir, pues, que muchas felicidades a todas, a todas las chicas que trabajan como secretarias. Es un orgullo y, pues, muchas felicidades. Gracias, Adirita. ¿Y tú por acá? Pues, yo, igualmente, felicidades a todas porque, pues, es una gran labor y al final del día de todo aprendemos. Así es. ¿No? Pues, gracias a todas. Son unas hermosas. Felicidades, Viris. Víganos a la cuadra por siempre que está aquí atrás. Muchas, muchas gracias a todas las asistentes y a todos estos seres humanos maravillosos que complementan tanto nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.